Salud. Música Bueno, en primer lugar me gustaría trasladar desde aquí, desde la ciudad de Plasencia y en un acto militar que ha tenido lugar en esta ciudad de Plasencia en el día de hoy nuestras condolencias a los familiares de los cuatro fallecidos en el accidente del avión militar ayer en el aeropuerto de Sevilla en nombre de todo el Parlamento de Extremadura pero también en nombre de todo el pueblo extremeño y desearle también a las personas que en estos momentos están heridos, hospitalizados también como consecuencia de ese accidente una pronta recuperación El acto ha sido muy emotivo, el acto ha sido además conmemorativo y el acto ha sido para mí especial también como presidente del Parlamento poder acompañar al CEFO en este acto que da por cierre a todos los que han tenido con motivo del 50 aniversario de la existencia del mismo y entregar vuestra vida El navegador ¡Gracias por ver el video!